Teníamos muchas ganas desde el equipo de gobierno de poner en valor de nuevo el Parque Municipal de los Juncos y hacerlo con un proyecto sólido que está emprendido precisamente con el apoyo y con la ayuda de empresarios cartageneros, como es el caso de Luis o el caso de Pepe, y además de las otras personas del equipo que les van a ayudar luego a explotar esta concesión. Por un tiempo ha salido a licitación, por un tiempo se les ha adjudicado de cinco años. Ellos van a cometer una actuación superior incluso a la que planteaban dentro del proyecto, porque al final cuando te metes en materializar la obra y en hacer una reforma como ellos tienen pensada, tanto del interior como del exterior, con todo el equipamiento y con todas las calidades dentro de este proyecto para toda la familia, en definitiva, durante todo el día y para todos los públicos, pues rondará los 200.000 euros y luego también con toda la actividad paralela que quieren generar en este kiosco, que es el kiosco conocido por todos como el kiosco rectangular, y que el gobierno además va a sumar en los próximos meses también la oferta del otro kiosco, el kiosco circular que también ha salido a licitación y que creemos que en poco se va a formalizar la adjudicación y que también va a ser uno de los empresarios que está teniendo mucho éxito, en concreto en la zona de La Manga con otro chiringuito, y que va a estar a la altura de lo que merece este espacio, como bien decías, emblemático en nuestra ciudad. En este parque tiene mil posibilidades, se puede hacer prácticamente de todo, queremos que haya actividades para todos los públicos y para la familia de dinamización del ocio, de la cultura y de que haya la posibilidad de hacer deporte, vinculándolo a nuestra salud, al cuidado de nuestra salud, y también, por supuesto, que haya actividades de ocio, culturales, sociales, en definitiva, para todos los públicos, para toda la familia y para todo el entorno de esta zona. El proyecto del equipo de gobierno al final es poder extender y prolongar toda la programación que estamos haciendo en el casco de la ciudad a otros puntos que también tienen muchas posibilidades y hay que aprovecharlas. Hicimos en Navidad una programación específica para la Plaza de España y seguiremos reforzando esa programación en la zona de la Alameda de San Antón y, por otro lado, también queremos intensificar esta zona. Yo creo que lo más importante es que los cartageneros sepan que gracias a la colaboración público-privada, a estos espacios de los que dispone el ayuntamiento, de los que dispone la ciudad, y al talento y también la valentía de empresarios cartageneros, como es el caso de Luis Murcia y Pepe Terrer, con su equipo, pues vamos a ofrecer al final un producto de calidad en esta zona donde da gusto pasear, donde se respira el mejor ambiente y dentro de muy poquito, yo creo que a mediados de septiembre aproximadamente, si no falla nada de los suministros y la obra, a partir de la segunda quincera de septiembre ya podemos disfrutar de la apertura de este kiosco, del kiosco en Navar. Yo estoy deseando, ya lo estoy viendo, lo de recuperar eso del sándwich del chamoní o las patatitas cortadas como las patateras, sin duda son nuestras tradiciones, bueno, nosotros los que hemos crecido y somos de aquí, queremos recuperar también eso típico de lo que disfrutamos con nuestros padres, que también lo puedan ver nuestros hijos, así que enhorabuena apoyar ese proyecto tan emblemático del kiosco en Navar. Nuestra idea es, pues siempre decimos que para definir este proyecto queremos hacer la terraza de las terrazas, queremos hacer una terraza impecable dentro de un local, integrar a todas las familias y conseguir darle a la zona un servicio acorde a todo el vecindario y a lo que se merece la ciudad de Cartagena. Vamos a intentar, por todos los medios, que todas las franjas de edad, desde cero años a 99, por decirlo de alguna forma, tengan su espacio y su momento y estamos haciendo esto con todo el cariño del mundo y con la ilusión de unos cartageneros que creen en esta ciudad y en este parque tan emblemático. Dentro de las novedades, que no son novedades, se recuperan un poco todo lo que había en Cartagena, por ejemplo, las cosas que queremos recuperar es el sándwich a moniz, que será emblemático hace muchos años, también recuperar las patatas cortaditas, las patatas en cartuchos, que se puedan vender, que aquí tenía la patatera, hacer también algún guiño, el nombre del Kiojo del Navarro es un guiño al campo de fútbol y al equipo que había aquí en Los Juncos y recuperar un poco todo aquello que funcionaba, que no se lleva ahora y que queremos recuperar.